Encuentro las espinas de tu piel Espinas que son hielo al corazón Espinas que abrazo sin pensar Y cuando cae la sangre baja y mojan otros pies brillando Por eso naranja, nena, y te brillaré Apoya de tragar la soledad En manos que ya nada pueden dar Y cuando tu cerebro baja por mi pantalón Y yo buscando la caricia que nunca llegó Por eso hoy te digo que no puedo darte nada La flecha cambió su rumbo en el aire Te espero allá Por eso hoy te digo que no puedo darte nada La flecha cambió su rumbo en el aire Si va a ser nada Ha 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 A un lugar, a un corazón Donde haya espacio para los dos A un lugar, a un corazón Donde haya espacio para los dos Donde haya espacio para los dos Como a un lugar, a un lugar O a un lugar, a un lugar A un lugar, a un lugar A un lugar, a un lugar Gracias por ver el video.